Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de DC Power Argentina Ya se he cambiado la presentación, ya tocaba y ahora hay que ponerle más ganas al canal Que ya estamos en 150 suscriptores y bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, todavía no somos 150 pero llegaremos en breve porque estamos creciendo a un nivel altísimo Y que menos que daros las gracias a todos Y bueno chicos, hoy os traigo otro capítulo de esta fantástica serie En la cual jugaremos con, como ya sabéis, con los platas de Argentina Para llegar a tener todos los delanteros de esta nacionalidad Estamos aquí metiendo y ahora bueno pues, como ya sabéis, acabamos con el delantero Lima Dos partidos, siete goles, una bestia y ahora tenemos a Mauro Quiroga Que le supera en tiro, pase, defensa y físico Y bueno, veamos a ver que tal va este delantero A Lima lo vamos a poner aquí Estos son los siguientes, los siguientes delanteros con los que vamos a jugar esta serie Estamos metiendo los suplentes de la otra Y aquí me falta uno que no sé quién es Plata no tengo más, ¿no? Bueno, claro, al ser el delantero Vale, pues chicos, vamos con el partido Y en cuanto encuentre Le damos Bueno, pues ya estamos aquí contra este rival FUTFC Siempre, o sea, nunca me acuerdo de cambiar las equipaciones y el escudo Pero bueno, vamos a ver este tercero Equipo, equipo normalito Con de Rossi como jugador más destacado Y ahí, bueno, ese tridente alemán Sin apenas complicaciones para nuestro equipo de platitas Ahí vemos a Ireland Y los delanteros, bueno, pues no conozco más Está de la Bella ahí como lateral izquierdo Y bueno, vamos a darle al partidito Vamos a darle con ganas A ver cuántos goles es capaz de meter Mauro Quiroga en este partido Ahí está Dybala, Dybala para Mauro Quiroga Quiroga que ahora sí puede meter su primer gol Y ahí está Ahí está el primer gol de Mauro Quiroga en el club El delantero de 61 de media argentino Que se señala el dorsal diciendo Madre mía El golito que acabo de meter Un poquito de fortuna El delantero Defino Define muy bien Pero bueno Lo intenta Lo intenta Lo intenta Lo intenta el pobre La volvemos a recuperar Dybala Dybala que está esperando Quiroga Quiroga que la pega desde aquí Y mete el segundo gol Segundo golito De Mauro Quiroga Grande 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 Buen gol Dybala esperó A que viniera Y con su pierna Más buena Ajustó a la derecha del portero Como en el primer gol O sea A la izquierda del portero A su derecha Y el argentino Mete el 2 a 0 Cerca del descanso Ya Haría bien que Que el delantero Debutara con un hat-trick Y sin duda Vamos a buscarlo Está el propio dicho Quiroga Atención Atención Que si metes un hat-trick Antes de irte Al descanso Te la sacarías bastante Pero no pudo ser Y el árbitro Lo va a quitar en breves Nos va a dejar una Aunque si la retraso Pues no No creo que nos la dejen Atención a la falta Quiroga Quiroga Mete el Uy El de Quiroga Con la izquierda Pero bueno chicos Descanso Dos golitos Con el argentino Cinco veces que hemos tirado Seguramente las cinco Con Quiroga Ya que no hemos hecho Nada más que buscarle Aparentemente El rival es bastante Bastante flojillo O también se puede decir Que es un cojo Pero Vamos a dejarlo En que es flojo Ahí está el delantero Que tiene unas bicicletas Atención que lo arrastra Se va Se va Esto puede ser gol Gol bastante fácil De Quiroga Que la tira al medio Con un poco de cojera Porque se había meado a todos Además el rival no No ha puesto mucha labor Por defender Que digamos Pero nunca se sabe Porque ahí está Quiroga Puede meter el hat-trick Y ahí está Hat-trick de Mauro Quiroga En su primer partido Que lo celebra Haciendo el Zelfín El Zelfín El Zelfín Buen pase de Dybala Que le deja solo Y ahora sí Que no perdona El delantero argentino Mauro Quiroga Que hace su tercer gol El cuarto gol Y bueno chicos Cuarto Tres goles de Quiroga 3-0 Hemos ganado En esta décima división Tres golitos Del delantero Nos quedan cuatro Para poder cambiarle Y ahora os dejo Bueno Primero vamos a ver Las estadísticas Ahí están Los tres goles Del delantero Argentino Y luego los otros tiros Que no sé cuántos Vamos a ver cuántos tiros Ha hecho Que me pica la curiosidad Tiros a puerta 15 tiros Y como veis Solo tiro con él 15 tiros con Mauro Bastante bien la verdad Este delantero Aunque es bastante lento Y tosco 0 tiros el rival Ahí vemos los 6 puntos Y bueno Os dejo con el siguiente partido Chicos Ya estamos aquí buscando rival Bueno están un poquito incansados Pero Pero bueno Pueden aguantar Como acabáis de ver Un partido Tres goles Mauro Quiroga Con su 75 de físico Como muy destacable Y vamos a buscar rival Así que cuando encuentre Nos vemos Bueno pues parece que ya Ya tenemos aquí Contra San Juan FC Las camisetas Adob Las camisetas Otro Con este No es contra el que acabamos de jugar No 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 es No es Bueno otro equipo inicial 57 de química Ojo Hostia pues tan inicial Bueno bueno Felaini Mertens Cuidado con ese Mertens Miralas O Mirallas Como queráis llamarle Origi Tremuglinas Pero bueno Nada imposible Que no pueda Solucionar nuestro delantero Cuidado con ese pase malo De Vergiri Mertens Mertens Que puede meter el primer gol Y lo hace Gol de Mertens Pero a uno No podíamos hacer nada Y bueno vamos con Con el saque mal Este partido Lo veo Lo veo chungo Y esto es en décima división Me imagino cuando lleguemos Con un delantero de 60 de ritmo Y estemos en En octava O algo de eso Penal Penalty Vamos Penalty A nuestro delantero Menos mal Porque se nos complican Las cosas Se nos complican Vamos a pegarla Con el propio Mauro Tengo que cambiarlo Del portero Vamos a pegarla con Mauro 58 de penalti Bueno Mejor que Lima Tiene Medio arriba No No sé Vamos a pegarla donde siempre Gol Vale Gol de Mauro Quiroga Cuarto gol Cuarto gol Solo nos quedan tres Para cambiar Y ahí la lleva el delantero Hostia es que es lentísimo Es una cosa Acosta que sigue Buena velocidad Del extremo argentino Centro que Quiroga Es bueno de cabeza Y ahí está el gol El gol De Mauro Quiroga De cabeza Hay que utilizarles Bastante alto Que remontamos El partido 2-1 Y en la velocidad De Acosta Y el centrito Que bien la pone El El argentino Ahora vamos a intentar Defender un poco el resultado Para Quiroga Quiroga que busca Acosta Acosta que se frena Que va a hacer Acosta Pues centrar Y casi metemos Con Luis Fariño de cabeza Ah no Que fue Cornel Bueno pues Acamos con el portero Buscando a Acosta Aunque remata Luis Fariño Que golazo Que golazo De Luis Fariño De cabeza Madre mía La calva La calva De Luis Fariño Que no sé Por qué le hacen Sin pelo Que bien la puso El portero Madre mía Y Luis Fariño Que remata Y hace el 3-1 Antes del descambio El caso es que vamos 3-1 Y el rival acaba De meter A 3 Está Melano Melano Que hace muy bien Balón para Quiroga Quiroga que la arrastra Quiroga Quiroga que puede meter Su hat-trick Quiroga Gol Gol De Mauro Quiroga Que hace su hat-trick 6 goles De Mauro Quiroga A uno Solo a uno De conseguir cambiarle Y serían Otra vez En dos partidos 7 goles Que viene El delantero argentino La repetición Que bien esperó A que el defensa Se fuera Y la ajustó Bien al palo 3 Luis Fariño Que la toca para Dybala Dybala para Quiroga Quiroga que aunque tenga 55 de ritmo Buena zancada Tiene Aunque la pierde Obviamente Porque Es muy lento Atención Dybala Dybala para Quiroga Quiroga que se va Puede meterlo Y ahí está El séptimo gol De Mauro Quiroga 5-0 Espero que este No se me borre Como el anterior Ya que hemos metido 4 goles En este partido Con Mauro Quiroga Vamos a capítulo Por cambio O sea Cambio por capítulo Y todavía es Minuto 57 Podemos batir Récord Recordamos que el récord Lo tiene Lima Con 5 goles En un partido Toda mocha Y eso hay No Tretta mocha Atención Que el portero A la lía Quiroga Gol Gol De Mauro Quiroga Tras la liada Del portero Que dice No, 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 no No me quiero ir Del Del club Aunque ya has metido 8 goles 8 goles Mauro Quiroga Madre mía Y 55 El ritmo que tiene Y 55 De tiro también No olvidemos Vamos a hacer una cosa Vamos a pegarla Con Quiroga Vamos al segundo lanzador Y este Y este Pues que se la pase Atención 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 Al golazo De Mauro Quiroga El sexto En su cuenta Particular Y el golazo Que hace la ola De Sturridge Madre mía Que golazo Veamos la repetición De nuevo Que bien le hace La bicicleta Felaini Se la traga Completamente Y el delantero Pone el 7-1 Madre mía 7-1 Y este Es el rival Bueno Después Parece que la capturadora Lo ha grabado todo Por fin vas a poder ver Como si soy capaz De meter 6 goles Con el delantero Tiene la misma camiseta Que el otro ¿Hemos jugado dos veces Contra el mismo? No creo No creo que haya sido El mismo tío Y ahí vemos Mauro Quiroga 9,6 de media 6 goles El delantero Ex del Lugo Mientras 25 maneras Que me la sudan un poco Y ahí están los 9 puntos Solo a 3 Del ascenso Y vamos a cambiar Al delantero Ya que lo ha hecho Genial Mauro Quiroga Aquí le vemos Bueno pues Fariña Si que estaba lesionado Venga Aquí lo veis Dos partidos Nueve goles Nueve goles Del delantero Argentino Y el siguiente Creo que es este ¿No? Bueno vamos a meterle Por Lima Vamos a compararle Con Lima Dos partidos Siete goles El otro Dos partidos Nueve goles Y el delantero Centro es O Senguer O Driussi Y como ya le tenemos Aquí Pues que más dará A ver Senguer O Driussi Porque este Ya es brillante Pero bueno Vamos a empezar Con el más lento Que así será Un poquitito más Difícil Así que Para el siguiente Capítulo Como es aquí Bueno Ya lo hemos Lo hemos conseguido Con estos dos Lima Y Quiroga Muchas gracias A los dos Por estar En mi equipo Y el siguiente Será Senguer Dante Senguer Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este segundo capítulo Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros Si aún no lo estáis Y un saludo chicos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!